Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Bueno, sí, la verdad que estamos a full con toda la financiación directamente de fábrica. Hoy, bueno, como nunca ha venido todo el equipo, estamos también como nunca, trajimos todos los autos, el Fiesta Kinetic y los dos nuevos 4K, totalmente renovados. Bueno, cinco puertas, dirección eléctrica, ABS, doble airbag, aire acondicionado, de arranque de gama, ya vienen así, perfecto. Bueno, en este momento estamos con una promoción, con una cuotita, a partir de los 2.490 pesos, una cuota muy económica, para toda aquella persona que trabaja en una fábrica, de cualquier precio que gane, ya se pueda meter en esta financiación, que la pueda aprovechar, estamos en promoción en este momento. Bien, y bueno, estamos... Muy buena promoción, con todo el equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Con todo el equipo. Y bueno, ahora Joaquín me da la palabra, gracias Cristina. Agradecer al canal, a ustedes, que se preocupan por dar la información, sobre todo a los ciudadanos de Salto, Montanari y fuera Argentina, están ofreciendo una promoción directamente de fábrica, donde no solo tenés el beneficio del auto más barato a precio de fábrica, sino tenés beneficios económicos, como por ejemplo, la primera cuota no la pagás, y tenés bonificaciones hasta la cuota número 10. Es decir, estás un año pagando un auto con descuento. Y la verdad que está muy bueno, porque el auto se puede obtener a partir de la cuota número 2, y sobre todo ofrecemos lo que es el nuevo 4K. En este momento tenemos dos 4K, que la cuotita es de 2.490 pesos por mes, y cualquier persona es accesible. Todos nos merecemos tener un cero kilómetro, entonces la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, llamen, manden un mensajito a la palabra, a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, y nosotros los vamos a ir a asesorarlos. Si tienen algún usado, se lo podemos tomar en parte de pago, podemos charlar cómo hay que hacer con el usado, para que puedan llegar al cero kilómetro, porque todos hoy pueden comprarse un cero kilómetro. Bueno, está buenísimo, y bueno, cada uno tiene sus beneficios en estos autos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es un plan muy accesible para la gente, y bueno. Llamando. Sí, fundamentalmente estamos instalados en Saltos, seguramente en algún momento, como te dije, vamos a poner alguna oficina, pero lo fundamental es que ahora la gente, a partir de hoy, de este momento, puede empezar a pagar sus cero kilómetros. Nos tienen que llamar por teléfono a cualquiera de los chicos, al número que aparece en pantalla, y bueno, y acá estamos para asesorarlos, sobre todo para aprovechar esta oportunidad que Fábrica For y Montanari nos brindan. Me voy a la parte femenina, ¿eh? Acá tenemos la parte femenina. A ver, como mujer, yo, mujer, ¿qué auto vos decís? Bueno, está bueno para una mujer. Mirá, para una mujer está bueno el 4K, ya que es una cuota muy accesible, como dicen mis compañeros, y queda lindo una mujer en un 4K, y más el color blanco. Ahí está, color blanco. Genial, fantástico. 4K, color blanco, buena cuota, y la mujer queda... Queda lindo, queda lindo. Ahí está. Bueno. ¿Queda linda la mujer en el 4K? ¿Queda linda la mujer en el 4K? Queda linda. Igual los hombres también quedamos lindos. Arriba el 4K del Fiesta. Y ya que está, aprovecho a decir que también tenemos en promoción la nueva EcoSport. La EcoSport es una cuota totalmente también razonable. También los amantes de las camionetas tenemos la nueva Ford Rancher. Que, bueno, llamen, manden un mensajito de teléfono, un mensajito de texto o un WhatsApp a nuestro teléfono, y lo vamos a asesorar. No se pierdan esta oportunidad. Quería decir algo, bueno, que esta financiación, al ser directamente de fábrica, no tiene intereses, perfecto, a tasa cero, cero por ciento de interés. No es como ir a sacar un crédito de un banco, que por un, por ejemplo, un Gol 2005-2006, estás pagando una cuota de 4.000, 4.500 pesos. Esto, al ser directamente de fábrica, no vas a pagar ningún tipo de interés. Es por eso que te queda una cuota de 2.490 por un cero kilómetro. Solamente con el DEI. Solamente con el DEI ya podés ingresar en la financiación. Exactamente. Muy bien, nosotros les queremos agradecer, y bueno, que manden el mensajito o llamen para tener el cero kilómetro.